Bueno, pues ya se confirmó, a partir del próximo viernes se pone en operación aquí en Oaxaca de Juárez ya el Citibus. Son poquita más de 10 unidades, pero el viaje va a costar 8 pesos. El gobierno del estado de Oaxaca anunció el inicio de operaciones del sistema de transporte colectivo metropolitano, el cual operará con 16 unidades en dos rutas, de Viguera al Fraccionamiento Santa Cruz a Milpas, y de Plaza del Valle al Fobiste Módulo Azul, beneficiando así a más de 120 mil habitantes de la entidad. Será a partir de este viernes, cuando se pongan en funcionamiento las unidades, las cuales durante las primeras dos semanas ofrecerá el servicio de manera gratuita, y posteriormente se comenzará a cobrar la tarifa autorizada de 8 pesos. Las personas también podrán hacer uso de este sistema de transporte por medio de una tarjeta, que podrán adquirir en los cajeros autorizados. Las rutas operarán en horario de 6 de la mañana a 22 horas, y habrá una tarifa preferencial para estudiantes, personas adultas mayores o con discapacidad. La puesta en marcha de este sistema busca dar cumplimiento a mejorar el transporte público y ofrecer alternativas de movilidad más eficientes y seguras para la ciudadanía. Para las noticias, en el más informó, Franco Arteaga.